Hola, les saludo con mucho cariño, Padre Ramón García Reynoso, desde estas bellas instalaciones en nuestra amada Universidad Pontificia de México para invitarles a los próximos cursos de verano. A mí me toca coordinar el Diplomado en Teología Espiritual. Tres veranos, el primer año la Teología Espiritual Sistemática, el segundo verano la Histórica y el tercer verano las aplicaciones prácticas para llevar a cabo la vida espiritual. Están abiertas las inscripciones, con todo gusto les dejo los datos para que se puedan comunicar. Esta es su casa y ojalá hagan la experiencia de una formación académica, una formación teológica para poder servir mejor a nuestras comunidades. Todo será a través del internet, en la línea, así que también eso abarata costos y nos facilita la comunicación. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!